¿Qué tal amigos de Motocity? ¿Cómo están? Mi nombre es Rafael Alpizar y el día de hoy les queremos mostrar las nuevas motos que nos llegaron aquí a Kawasaki Bajío. Vamos a ver la primera moto, que es la que tenemos de este lado. Esta es una Z400, ya es modelo 2023. Esta moto cambió nada más en lo que es el color. Llegó en un color gris mate en combinación con un negro brillante y un toque en azul como turquesa, por así llamarlo. Esta moto la verdad es que es de las más vendidas de Kawasaki, ya que su relación en calidad-precio y lo que otorga está muy muy interesante. Es una moto que te otorga 399 centímetros cúbicos, es dos cilindros y te otorga 45 caballos de potencia. Ya con estos 45 caballos y los 37 newtons de torque, te alcanza una velocidad de alrededor de 185 kilómetros por hora. Es una moto que ya cuenta con frenos de la marca Nissin, que pues es una marca bastante reconocida, y llantas deportivas de la marca Dunlop, que son las Sportmax. Estas llantas te ayudan bastante a lo que es el pavimento mojado, el pavimento en tierra, y pues esto. Bueno, para continuar con el recorrido, tenemos de este lado la Z900, que esta ya es modelo 2022, todavía es modelo 2022. Esta moto es 948 realmente, se llama Z900, pero su motor todavía tiene 48 centímetros cúbicos más. Así que pues realmente está más pegado a los 1000 centímetros cúbicos. Es por eso que es una moto pues bastante potente. Es una moto que cuenta con 125 caballos de potencia, cuatro cilindros, y con esa combinación, te otorga alrededor de 250 kilómetros por hora, 260 aproximadamente. Al ser una moto naked, no cuenta con la aerodinámica de una moto deportiva, pero sí alcanza velocidades bastante altas. Esta moto pues ya viene bastante completa. Es una moto que cuenta con pantalla TFT, la cual ya cuenta con la aplicación de Radiology, y la puedes conectar a tu celular. También pues es una motocicleta que ya cuenta con luces LED en su totalidad, tanto en direccionales, como en la luz trasera, y en lo que es el faro. Es una luz LED cuádruple en la parte de adelante. La suspensión es una suspensión de la marca Showa, y también cuenta con frenos de la marca Nissin. Generalmente la marca Kawasaki trabaja con esta línea de frenos, porque pues son bastante confiables, entonces pues los mete en la mayoría de sus motos. De este lado tenemos la ZH2, la famosísima ZH2, que realmente es una de las motos más emblemáticas, más llamativas de la línea de Kawasaki. Más que nada, ¿por qué? Por su supercargador que tiene en el motor. Es una moto de 998 centímetros cúbicos, con cuatro cilindros, y ya con el supercargador que tiene, otorga 200 caballos de potencia. Obviamente ya sumando lo que es el supercargador, tiene un despegue impresionante, que te da alrededor de 200 kilómetros por hora en 7 segundos. Entonces, es una moto muy, muy rápida, que viene bastante, bastante completa. Es una moto que cuenta con control de tracción, modos de manejo, que también, como les comenté, el modo de manejo Urban, el Rain y el Sport. Y también esta, a diferencia de todas las demás, es una moto que tiene suspensión electrónica en la parte delantera, entonces, pues, es ajustable directamente desde el tablero. Y esta moto cuenta con frenos Brembo en la parte delantera. Es igual, doble freno de disco. Y cuenta con los frenos Brembo, que es una de las marcas más, pues, en este caso, más grandes, más buenas en lo que es el mundo de los frenos. También cuenta con frenos ABS. Y bueno, también cuenta con su pantalla de TFT. A colores, que también la puedes conectar directamente a lo que es tu celular. Y bueno, cambiando un poquito de tema de las motos deportivas, de las motos para, pues, para ciudad, nos cambiamos al tema del doble propósito. Y tenemos aquí la famosísima KLR. Esta moto es toda una leyenda, realmente es una de las motos más queridas en el mundo del motociclismo, del doble propósito. Porque es una moto que, pues, se viene fabricando desde hace mucho tiempo. Y, pues, en cuanto a comentarios de muchas personas, de usuarios de este vehículo, es una moto guerrera, es una moto que no te va a dejar tirado. Actualmente ya es una moto que cuenta con Full Injection en su motor. Es 650 centímetros cúbicos de un solo cilindro. Entonces, eso la hace bastante, bastante potente. También tiene un torque muy sorprendente que, pues, la hace parecer como un tractorcito al momento de ir en tierra, ¿no? Esta moto, pues, realmente te puede dar un 70% de desempeño mejor en tierra y un 30% de desempeño en carretera. Como es una moto de un solo cilindro, no te otorga una velocidad muy alta. Sin embargo, sí te puede alcanzar una velocidad de 150 kilómetros por hora. Que, pues, realmente ya está bastante bien hasta para salir a carretera. Y esa velocidad, pues, realmente no la utilizas en terracería. Así que es una moto bastante completa. También ya cuenta con luces LED en su faro delantero. Que es una luz cuádruple y que alumbra bastante bien. La versión que estamos viendo aquí ya es modelo 2023. Llegó en este color verde. También la hay en color amarillo, color negro. Y la equipada, que es la Adventure, que es un color camuflajeado. Y bueno, amigos, eso ha sido todo de nuestra parte. Los invito a que nos hagan una visita cuando gusten, podemos mostrarles las motos que deseen, las que sean de su interés. Y, pues, nada, realmente les agradezco el espacio y los esperamos aquí en Kawasaki Bajío, en Lomas del Campestre 2514, en la ciudad de León, Guanajuato. No olviden seguir las redes sociales de Motocity y de Kawasaki Bajío. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.